Y el propio José Ángel Córdoba, candidato a la presidencia municipal de León por esta alianza, confía en que será capaz de borrar lo que a su juicio es una mala percepción entre la ciudadanía de la alcaldesa con licencia, Bárbara Botellos Santibáñez. El médico señaló que si la gestión de Botellos Santibáñez estuvo mal calificada, esa fue una cuestión de apreciación ciudadana que hay que remontar. No obstante, reconoció que la periodista hizo muchas cosas bien. Luego de la salida de Botellos, el abanderado del PRI, Verde y Panal, calificó como bueno a secas, este es un agregado mío, el nombramiento de Octavio Villasana Delfín como presidente municipal interino. Dijo que llevaron una espléndida relación desde hace 30 años. También afirmó que se han ido limando asperezas entre el PRI y el Verde, lo que ha permitido que la alianza se consolide. Esta es la voz de José Ángel Córdoba. No le hace, estoy acostumbrado a los grandes desafíos. Ya se los decía, si pude con la influenza, pues que no voy a poder con esto. O sea, la verdad, si esto se pone más complicado, pues le echamos más ganas. O sea, porque esto, ojalá algún día pudieran sentir la adrenalina que tengo, como hace rato que estamos operando y que tienes las tripas en la cara y que tienes que no equivocarte. No sé. Pero ahorita lo que a mí me importa es que cuando empiecen las campañas, yo logro una muy buena calificación para hacer tripas. Adelina.